Como decir que me parten mil La equinitas de mis huesos Que han caído lo que ama de mi vida Ahora que todo era perfecto Y a goma que eso Me sorriste el seso Me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a quién te encuentres cerca Recuerdo tu recuerdo Como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y volverá a reír Y cada día a un instante Volverá a pensar en ti La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante Volverá a pensar en ti Cómo decir que me parte mil La equinitas De mis huesos Que han caído Lo que más de mi vida Ahora que todo Era perfecto Y algo más que eso Me subiste el seso Me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante Volverá a pensar en ti La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante Volverá a pensar en ti Mmm 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.